¿Cómo están, hermanas? ¿Cuántas están bien bendecidas el día de hoy? Yo siento aquí la presencia de Dios tan tremendo. Les digo una cosa, venimos a ver desde el martes, lunes, no había nada y ya se sentía el mover de Dios. Se sentían como olas así, cal y decía, oigan, si sienten o nada más soy yo. No, si Elisa, cuando entramos algo se siente y apenas se estaban poniendo dos, tres cositas. ¿Saben por qué? Porque Dios las ama. Las ama como nadie, las ha amado jamás. Por eso Él está listo y si yo ya estoy listo, solo espero que venga mi amada, mi princesa, a escuchar la palabra de Dios. Amén. Vamos a hacer, bueno, primero les quiero platicar una cosa. Vamos a orar, vamos a ponernos de pie un minuto nada más. Le doy gracias a Dios por la vida de Rosy, porque me agarró pues de chiquita, empezamos en el ministerio sin nadie ni nada y Dios en su misericordia. Miren, ¿saben qué hacía yo? Me subía al carro y me cerraba la ropa afuera. De esas, ni cerrar la puerta del carro. De tanta intimidación, miedo. Y Dios hizo una transformación en mi vida. Me renovó, me puso una visión nueva. Y ¿sabes cuál es mi visión? Y mi visión, ayudarte a ti a que crezcas. Es decir, yo todo lo que quiero, que ustedes crezcan, ayudar al pastor y a Rosy, a su familia, ayudarlos a ellos y ayudarlas a ustedes que se reproduzcan en muchísimas gentes, que todos conozcan que hay un Dios que vive y transforma vidas. ¿Están listas? Cierren sus ojos, por favor. Padre, en el nombre de Jesús. En esta tarde, Señor, venimos delante de tu presencia, Señor, reconociendo que nosotras no podemos, Señor. Ayúdanos, Señor Jesús. Transformanos, Padre, renuévanos, Padre. En el nombre de Jesús, declaro que en esta tarde tu poder, tu gloria y tu unción va a tocar las vidas, Padre. Renueva cada corazón, renueva cada vida, Padre. Te transforma, Señor. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Declaro poderosas cosas vas a hacer en esta tarde y declaro tu poder y tu gloria. Yo ato todo espíritu de distracción, yo ato todo espíritu contrario al Espíritu de Dios y en el nombre que es sobre todo nombre, declaro que tienen la paz de Cristo, declaro que son mujeres de victoria y declaro que tienen toda su atención puesta en ti. Cancelo todo espíritu de distracción, todo espíritu de intimidación, todo espíritu contrario al Espíritu de Dios. Hato tu poder en la vida de mis hermanas y declaro la sangre preciosa de Cristo en el nombre de Jesús. Amén. Siéntense. Pues algo poderoso Dios está haciendo. Saludamos a todas mis hermanitas que nos están viendo de lejos. Sean todas bienvenidas. Bienvenidas, sean bienvenidas todas las hermanas que están aquí también. Sean todas bienvenidas. Gracias a Dios porque vinieron y están en esta tarde recibiendo algo glorioso de parte de Dios. El Señor tiene una palabra fresca para cada una. Todas las con las que he hablado me dicen diferentes cosas de lo que Dios les ha hablado. Entonces yo sé que una palabra para cada una tiene Dios. Amén. Saben, después de que Dios nos salva, nos cambia, tenemos un encuentro con el poder de Dios, Él nos llama a servirlo y amarlo. ¿Cuántas están dispuestas a servirlo y amar? Ahora que Dios nos ha llamado a servirlo y amarlo, Él quiere que nos unamos porque saben una cosa, unidas somos más fuertes. El enemigo sabe, sabe perfectamente que un cuerpo dividido no va a poder prosperar, ni producir, ni crecer, ni hacer nada en su vida. Pero si nosotras nos unimos como familia, vamos a triunfar y vamos a llegar lejos porque es el poder de Dios en sus vidas. Entonces, si todos nos agarramos juntos, vamos a llegar a la visión y al propósito por la que Dios nos llamó. Fíjense que hace tiempo yo tuve un sueño y yo se los quiero compartir porque es algo que todas, todas, todas nosotros somos miembros de un mismo cuerpo, el cuerpo de Cristo. No van a decir las de allá, las de acá, todas somos una misma familia. Cuando estemos en el cielo, todas vamos a estar en el mismo. No van a decir ah, ustedes allá, saltillo, no, 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 todas juntas. Y ahí es donde se va a poner bueno porque ustedes saben lo que pasa cuando hay muchas mujeres juntas. Dios quiere renovar nuestras vidas pero sabe que nos quiere tener en esta visión que plantó en el pastor Carlos y en Rosy hace muchos años, lo tiene vigente ese mismo llamado para ti. Alcanzar y salvar lo que se había perdido y ayudar a todas esas personas que lo necesitan a encontrar una solución a sus vidas. La mayoría, muchas de aquí son de casas de rescate, pero levanten la mano a los que vienen de una casa de rescate. Muy bien, ay, qué padre. Todas ustedes están también dentro de todo este plan de Dios para este tiempo. ¿Saben cuál es el propósito de Dios? Alcanzar a las personas que lo necesitan. Dios es el único que puede renovar y transformar. Pero el enemigo quiere venir a dividirnos. Nos quiere dividir con todos. Te quiere dividir, pues primeramente, con el viejo, cómo no, con tu esposito. Te quiere dividir, pues con tus hijos. Te quiere dividir en tu familia. Quiere dividirte de tus hermanas, de todos los que te rodean. ¿Saben por qué? Porque sabe que las mujeres juntitas, no hombre. Una sola mujer no puede. De verdad que no. No necesitamos. Y yo sé que a veces todas somos de diferente carácter, todas somos diferentes, pero de verdad todas unidas es como esto va a salir adelante. Miren, les voy a, les voy a enseñar un poquito de mi sueño. Pero mejor de que se los platico o se lo van a ver plantito. Gracias. Vamos muchachas, ya casi llegamos a nuestro propósito. Dios está con nosotros. Pero recuerden, unidas somos más fuertes. Amén. ¿Cómo vamos con las coordenadas? Vamos por el lugar derecho. Hay que checar los planos y checar vamos a mandar más barcos. Amén. Camila, que las redes estén en orden. Cualquier cosa, una ola, tormenta, nos avisan para prepararnos con tiempo. Amén. Dios está con nosotros muchachas, unidas somos más fuertes. Barbie, que los alimentos estén a tiempo para la tri. Sí, Amén. Limpia bien aquí cuando termines te vas de aquel lado, por favor. Prepara todo el equipaje para todo el equipo de aquí. Amén. Dios está con nosotros muchachas, vamos, vamos. 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 ¡Se aproxima una tormenta! ¡Todas agárrense! Todas están bien Todas están bien Vamos, Dios está con nosotras ¡Vamos, vamos! Miren, así como ven esto Así lo soñé yo Se veía el mar horriblemente levantado Veía unas olas que se levantaban Yo creo como este techo Veía que las olas venían Entonces unas personas estaban trapeando Unos estaban cosiendo Mandiles, chalecos Pero los veía cosiendo así Y luego como salvavidas enormes Los cosían entre todas Y unas personas limpiando el piso Otros corriendo Y veía a Debbie y a su esposo En una mesa de cristal enorme Con unos barquitos así chiquitos Y esos barquitos decían ¡Hola! ¡Se aproxima la ola! Y tenía unos ganchos Entonces se aganchaban Y los ¡shhh! ¡Resistan! ¡Casi pasa! ¡Agárrense! Y todos se sostenían Soltaban lo que estaban haciendo Y se agarran ¡Listo! ¡Pasó! ¡Pasó! ¡Continúen! Somos un mismo barco Somos un mismo equipo Nos necesitamos Tú no puedes sola A lo mejor allá en tu casa Dices yo mero puedo sola A mí quien me... ¡Ah! Nos necesitamos Nos necesitamos como familia Nosotras solas no podemos Necesitamos del Espíritu Santo Pero también nos necesitamos como hermanas Tenemos que romper lo que el enemigo quiere hacer El enemigo quiere dividirnos El enemigo no le gusta que estemos juntas No le gusta que ames a tu esposo Que ames a tus hijos Que ames el ministerio Que ames tu familia en Cristo Porque sabe que pierde ventaja Sabe que te pierde a ti Y por eso te ofende Te lastima Por cosas sencillitas Para alejarte de la gloria de Dios Miren Fíjense la red por favor Imagínense que yo quiero aventar la red sola ¿Voy a poder aventar la red yo sola? Ahí está ¡Órale! ¡Métanse por aquí peces! Así ¡Qué rara! Se necesita de todas nosotras Que la agarren Para que el pez pueda entrar Pero nos necesitamos a todas Esto no es trabajo de una persona De verdad que no No solo es del pastor y de Rosy No necesitamos todas unidas Para ayudar a las personas Que están sufriendo Ahorita hay niñas siendo abusadas Mujeres siendo maltratadas Gente vendiendo drogas En el alcoholismo En la adicción Nos necesitan Necesitamos morir a lo que yo quiero Que si me sacó la lengua Que si no me dijo ¡No me dijo buenos días! Una vez una me dijo eso Estoy enojadísima ¿Por qué? Porque no me dijo buenos días Que otra persona no le dijo Entonces el enemigo va a querer dividirte Pero fíjense Unidas somos más fuertes Yo sé que cuesta ¿Sabes por qué? Porque te tienes que poner de acuerdo Tienes que decirle ¿Tú qué piensas? ¿Cómo le hacemos? Tratar de ayudarnos Porque el barco solo No lo vas a poder llevar tú Imagínate que tú sola Ella corre a hacer Corre a hacer plan Corre a cocinar Corre a limpiar Se puede Nos necesitamos Amén Muchas gracias Dios en su misericordia Nos hizo para estar juntas Solo que el enemigo Es el que quiere Dividirnos Tenemos que ponernos firmes Y en la roca Y declarar que mayor Es el que está en nosotros Que el que está en el mundo Tenemos que vencer Esto que el enemigo Quiere hacer de nuestras vidas Vamos a Juan 17, 21 Por favor 17, 21, 22 y 23 Fíjense lo que dice Fíjense lo que dice Para que todos ¿Qué dice? Sean uno Padre Así como tú estás en mí Y yo en ti Permite que ellos también Estén en nosotros ¿Para qué dice? Para que el mundo Crea que tú Me enviaste Porque si no No nos van a creer El siguiente por favor Fíjense Yo les he dado La gloria Que me diste Para que sean uno Así como nosotros Somos uno El que sigue Por favor Yo en ellos Y tú en mí Permiten que alcance La perfección En la unidad Y así el mundo Reconozca que tú Me enviaste Y que los has amado A ellos Tal como me has Amado a mí Amén Dice Permite que alcance La perfección En la unidad Y así el mundo Reconocerá Que tú me enviaste Alcanzar la perfección No nada más En las cosas Sino en la unidad En Cristo Yo sé que esto Es difícil Pero saben que En Cristo Todo es posible Cómo se debilita La unidad En la iglesia Cómo se debilita La unidad Fíjense Les voy a poner Unos pequeños ejemplos Porque hay muchísimos Yo puse Chisme Y murmuración Fíjense Les voy a poner Una imagen Aquí chiquita Chiquitita Pónganmela Por favor Ájale Hermana Cuéntame No Para orar Específicamente El que sigue Por favor Ájale Mejor ponganse a orar Verdad Es que no sé por qué Pero como que el chisme Nos atrae No La verdad No Sí Y el enemigo Quiere venir A dividirnos A través de cosas Tan chiquitas Que luego Miren vamos a ver Efesios 4 29 y 30 Por favor Fíjense lo que dice Ninguna Que dice Palabra Corrompida Salga de vuestra boca Sino la que Que dice Buena Para la necesaria Edificación Afir de dar Gracia A los oyentes Dice 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 Ninguna Palabra Que dice Corrompida Salga de tu boca Ningún chisme Ningún amor Si tú no sabes Mira mejor Chito No decimos nada Nos quedamos callados Pero si va a salir Una palabra De tu boca Que no es Edificación Para la unidad Del cuerpo De Cristo Mejor no la digas Es que yo pensé Que ella pensó Que yo creí Que las dos Pensamos Que si era cierto Hermana Ay Padre Santo Pero saben Que hacen con eso Dividen Crean conflicto Entre dos hermanas Que a lo mejor Ni sabían Que andaban En la bola Tenemos que parar Todo chisme Y toda murmuración Santiago 4 11 al 12 Por favor Fíjense lo que dice Hermanos No murmuréis Los unos de los otros El que murmura Del hermano Que dice Y juzga A su hermano Murmura de la ley Y juzga la ley Pero si tú juzgas A la ley Y no eres hacedor De la ley Sino juez Entonces Fíjense lo que dice Fíjense el número Versículo 12 Por favor Uno solo es El dador De la ley Y puede salvar Y perder Pero tú Y yo Quienes somos Para juzgar A otro Amén El chisme Y la murmuración Quiere venir A dividir El cuerpo De Cristo Pero no podemos Dejar que ese espíritu Esa semilla Quiere entrar En tu vida Y romper La bendición Que Dios Tiene para ti El diablo Quiere romper Quiere dividir Por cosas Que a lo mejor No tienen sentido Porque ya si lo Si lo piensas Si lo analizas Si lo hablas Dices Mira verdad Y yo ya ando Con todo Mi telenovela Mi telenovela Es asolado Y toda ciudad O casa Dividida Contra sí Mismo Que dice No permanecerá Toda iglesia Congregación Familia Dividida En sí mismo No prospera Que quiere decir esto Que si tú Estás dividida Con tu esposo Y tú misma Creas división Con tu esposo Y tus hijos Con tu familia El enemigo Va a entrar Y va a querer Destruir Va a querer venir Y tomar posesión Y va a decir Esta casa Ya no es tuya Esta casa Me pertenece a mí Y yo voy a gobernar aquí Con chisme Con murmuración Con división Con pleitos Con enojos Y Dios No va a estar ahí presente Decir ¿Por qué mi familia Está así hermana? Porque tú Permitiste Abrirle la puerta Al enojo Al pleito A los chismes Cuando venga alguien Y te cuente algo De otra esposa De pastor De alguien ahí Mejor Deja que venga la hermana Y me dices Delante de ella Y lo aclaramos Porque el diablo Quiere venir A traer esa semilla A tu vida Ese germen Y no lo podemos permitir No lo permitan Si tú estás oyendo Que hablan mal De tu mamá ¿A poco no dices algo? ¿Sí o no? Dices Esa es Mi mamá ¿Qué estás diciendo? Bueno Ahora Igual tú Cada una de las que están ahí Son tus hermanas en Cristo De diferentes estados De diferentes partes Pero todas son tus hermanas Tenemos que cuidarnos Y protegernos ¿Y cómo los vamos a ayudar? Si alguien está haciendo esto Llévala con la autoridad ahí La esposa del pastor Una líder Porque a lo mejor Ella necesita ayuda En su alma Y necesita sanar Y necesita sanar algo En su corazón Que no ha sacado También lo que divide Son la envidia Y los celos La envidia se manifiesta Cuando tú quieres Algo de alguien más Y los celos Son el miedo A perder algo Que tú crees Que te pertenece Entonces eso también Divide el cuerpo Vamos a Santiago 3.14 Por favor Fíjense Dice Pero si ustedes Lo hacen todo Por envidia O por celos Vivirán tristes Y amargados Y no tendrán Nada de que sentirse Orgullosos Y faltarán A la verdad Por eso dice No podemos tener En nosotros Ni envidia Ni celos Tenemos que quitar Todo lo que debilita La unidad En la iglesia Si hay algo Que está dividiendo La unidad De la iglesia Ahí es donde nosotros Como cuerpo de Cristo Tenemos que frenar esto Y decir Nosotros unidas Somos más fuertes Dios nos está llamando En esta tarde A unirnos ¿Sabe por qué? Porque sabe que unidas Vamos a vencer Porque sabe que Todas juntas Vamos a poder avanzar En lo que Dios Tiene para nosotras ¿Y cómo lo vamos a hacer? Tenemos que Agarrarnos de la mano Y avanzar Yo sé que todas Somos diferentes Yo lo sé Yo vivo aquí Desde hace muchos años Trabajo con mujeres Todos los días Entonces yo sé Que todas somos diferentes Bien diferentes Gracias a Dios Porque así Cada quien pone Su talento Para Como para hacer Todo esto Es puro talento De diferentes personas Alguien hizo Los candiles Otra hizo las flores Otra lo de los techos Todo eso Unidas Se crea Esto Dices Oh bueno Es la unidad Todas juntitas Yo otra puso las luces Otra nos las compró Y así Entonces esa es la unidad Y cuando lo ves Un todo Dices Híjole Qué bonito Bueno eso es Cuando hay un cuerpo Unido Dios quiere hacer Esa unidad En tu casa Dios quiere hacer Esa unidad En tu ministerio En tu iglesia En tu familia También Él quiere unir Tu familia Y romper esa división Que ha creado Por años Y por generaciones A veces hay familias Que no se hablan Por años Muchas familias Vienen así Arrastrando Ese espíritu De división Y lo que Dios Quiere es sanarte Él quiere restaurarte Que diga Ay tú tienes Algo diferente Te ves diferente Que tienes Ay qué bueno Que me dices Es que yo soy cristiana Y yo tengo a Dios Un Dios de poder Que transforma vidas Donde quiera Que vayas Comparte El mensaje Que cambia vidas Porque Él es el único Que puede hacer milagros Vamos a Efesios 4 3 por favor Fíjense lo que dice Hagan todo Lo posible Por vivir ¿Qué dice? En paz Para que no pierdan La unidad Que el Espíritu Le dio Hagan todo Por vivir en paz Si hay alguien Que te molesta Que te dijo Háblenlo siempre Y traten de arreglarlo Para poder Vivir en paz Con todos Con toda la gente Que te rodee Es mejor vivir en paz Y que donde quiera Que tú estés Tengas paz De decir Pues yo Trato de estar En paz Con todos Si sientes Que alguien Has lastimado Tú también Como persona Madura Dilo Para poder Ayudarles Amén Entonces tenemos Que esforzarnos No dice No dice que va a ser Algo fácil Sino que tenemos Que esforzarnos Por unirnos El enemigo Es sutil Y quiere alejarnos Poco a poco Porque sabe Que si no estás En el fuego No vas a resistir Miren Pónganme Una de la lumbre Miren ¿Qué pasa Si quitas una de esas Nadie Nadie se junta Conmigo Y eso no es El problema Eres tú Que necesitas Sanidad Tu corazón Porque la familia De Cristo Aquí estamos Todos Nosotros te queremos Ayudar Nosotros queremos Que tú crezcas Que tú produzcas Fruto Que seas esa mujer Victoriosa De la que nosotros Pensamos Tú tienes que Acercarte A ese fuego Saben una cosa Que he visto Por muchos años Muchos Muchos Que cuando alguien Se aleja De esa unción De esa presencia Se apaga Ya sea A la iglesia Si ya no viene A la iglesia Dice No yo ya no vengo Yo ya me voy Ándele Ya no viene ¿Y qué va a pasar? Se va a perder Va a volver al mundo Va a volver ¿Sabes por qué? Porque no tiene Esa relación Primeramente con Dios Y con las hermanas Pero si tú tienes Una relación Con tus hermanas Ay la hermana Juanita no vino ¿Por qué no vendría La hermana Juanita? Y así entre todas Nos ayudamos Imagínense Cómo se le hará Para una iglesia Tan grande Como esta Trabajamos En equipo Y en unidad El domingo Pasado Tuvimos Mil quinientos Cincuenta niños Para Esto tiene que ser Entre todos Los sugieres Los consejeros Los que sirven aquí Los que sirven allá Todas las áreas Tenemos que estar listos Para atender La necesidad De las personas Imagínate Para atender Tanta consejería Por eso tenemos Por eso tenemos que Trabajar en unidad Para lo que yo No pueda ayudar Tú la ayudas Y la que no puede ayudar Las consejeras Las que no Las maestras La que no Su maestra Pero todas Nos tenemos que ayudar Ustedes allá En su casa Busquen la unidad El enemigo El enemigo Lo que quiere hacer Es dividirnos Arrancarnos De esta planta De este barco Que Dios Que Dios me mostró Fíjense Que yo le veía Al pastor Carlos Y a Rosy Un traje blanco Y traía rayitas Doradas Y celestes Bien bonito Y yo los veía Que estaban ahí parados ¿Qué sigue? Y les ayudábamos Y corríamos Y todos estábamos ahí Y Debbie Y todos ellos Tenían unos trajes Bien bonitos ¿Saben por qué? Porque todos Estamos dentro Del mismo barco ¿Saben qué? Ayudar A lo que se había perdido Rescatar Esas personas Que sienten Que no tienen Ya solución En su vida Si tú esta tarde Veniste creyendo Que nadie te ama Que tú eres La que nadie quiere Es un engaño Del diablo Porque Dios te ama Él tiene un plan Para tu vida Él tiene algo Nuevo para ti Él tiene eso Fresco del espíritu Para darte Y que tú agarres Y no nomás para Ay yo Y el otro Lo agarres Para darle a alguien más Si va Es alguien Tú ya te fortaleciste Ya te agarras Ahora sí Tú le vas a dar Alguien más De beber Otra vez Ay es que a mí Otra vez Ahora tú Ayuda a alguien más Únete a la familia En Cristo Deja que sea Dios El Espíritu Santo No dejes que el diablo Venga con cosas Que no tienen sentido Porque normalmente Cuando lo hablo Con la gente Las cosas Pues no son realmente Como para estar Peleados y divididos Vamos por favor ¿Cómo mantengo La unidad de mi familia De mi iglesia? ¿Cómo se puede mantener? Fíjense cómo se mantiene Colosenses 3 12 al 15 Por favor Fíjense Dios ¿Qué dice? Los ama mucho a ustedes Y los ha elegido Para que formen Parte de su pueblo Por eso Vivan Como se espera De ustedes Amen A los demás Sean buenos Humildes Amables Y pacientes El que sigue Sean tolerantes Los unos con los otros Y si alguien tiene Alguna queja Contra otro Perdónense Así como el Señor Los ha perdonado A ustedes Y sobre todo ¿Qué dice? Amense Unos a otros Porque el amor Es el mejor Lazo De unión Ustedes fueron Llamados A formar Un solo cuerpo El cuerpo De Cristo Dejen que la paz De Cristo Gobierne Sus corazones Y sean Agradecidos ¿Sabes cómo Vamos a unirnos? Morir A lo que tú quieres Para que la otra Persona viva Para que la otra Persona se levante Fíjense cuando Estaban aquí Todas Yo claro que no Quería que se fuera Judith ¿Cómo iba a querer Que se fuera Judith? Pues no quería Yo quería que me Siguiera ayudando Y las demás No, cuando quería Que se fuera Terry Pues no Me ayudaba bastante Pero saben una cosa Yo sé que ustedes Tenían que crecer Por mí las dejo Pero yo sabía Que ustedes tienen Que crecer Y hacer su vida Y que Dios las usara Con poder y gloria Y saben esto Es así Ustedes tienen que ir A sus ministerios Y ayudar a todas Las personas Que lo necesitan Allá hay mucha Necesidad No Y Dios tiene Un plan para sus vidas A lo mejor Ustedes decían Yo Sí tú Por eso estás allá Porque Dios Tiene algo enorme Para ti Solo cree Lo resiste Pelea Defiéndete Créele al Señor Créele Créele Y no estemos Con niñerías Que si me dijo Que si no me dijo Que si me saludó Pasó Y no me dijo adiós No quiero que me gache No, no Ni me saludó Pasé No me dijo Y luego A ver vengan Porque están peleando Ella me dijo Que tú le dijiste Salud Yo agarré Y le dije No hombre Esto va a estar bueno Es que ella pensó Que yo pensé Y ella me dijo Tú pensaste Que ella pensó Y tú que pensaste Nada hermana Yo no pensé nada ¿Quién crees Que es el que quiere Dividirnos? Todos los domingos Todos Martes, miércoles Todos los días Esas son Lo que yo Recibo todo el tiempo División y pleito No nada más En la familia Con sus esposos Y sus hijos Sino también En el ministerio En la familia En Cristo El enemigo Está ahorita Aventando un dardo De querernos dividir Pero hoy más que nunca Tenemos que estar unidos Nosotros tenemos Que fortalecernos En el Señor Y en el poder De su fuerza ¿Saben por qué? Porque unidas Vamos a vencer Nosotras solas No, pero unidas Así agarrada De tu hermana Mira cuando tengas Una necesidad Que digas Hijo hermana Se me vino la lucha Dile a tus hermanas Tus hermanas te aman Y ellas van a orar por ti Eh, una llamadita Eh, ayúdame Ora por mí Me está pasando esto El esposo Los niños Lo que sea Y Dios viene Y ahí está Pero si no tienes Con quien hablar A quien le vamos a decir ¿Verdad? Entonces tienes que crear Una relación Con tus hermanas Esa relación Para que puedan Crear lazos de hermandad Y lazos de unidad Amén Fíjense que Dios Quiere crear eso Por años y años Y que Dios Las levante con poder Y gloria Y fíjense que Hace muchos años Soñábamos que esto Iba a pasar Y ahora verlas Aquí con sus Discipulitas No, pues bien bendecidas Bien bendecidas Verlas felices Verlas desarrolladas Verlas crecer Verlas con sus discípulas Y que Dios las use Con autoridad No, hombre Yo me gozo Con ustedes Ver a sus discípulas Saben una cosa Esa unidad Hace que se parezca No sé por qué Pero mira Van llegando Y digo Ah, ya llegaron Las de chela Y ya están De chela Ustedes vienen Ustedes vienen con chela ¿Verdad? Ah, bienvenidas Esas Vienen de Toluca De Villa Ustedes vienen de Villa Eh, si venimos Ajá Y todas se parecen No sé No sé cómo Pero lo sé Entonces Sabes por qué Es el discipulado Es el entrenamiento Es la formación Pero sabes ellas A quién se parecen Y ustedes y todas A Cristo cada día más Porque ellas se esfuerzan Por ser cada día más Como Cristo quiere Cada vez romper más La forma de nosotros Y ser más Como Dios quiere El enemigo Quiere meter Cualquier cositilla Ahí Cualquiera Así Para romperte Pero nosotros Tenemos que estar listas Y dispuestas Para que no nos gane Ventaje Les voy a platicar Algo que al cabo Estamos en confianza Somos puras amigas Puras amigas Y hermanas ¿Verdad? Que creen que Fuimos a México Una boda Y ya estuvo bien bonito Los novios Bien precioso La boda Todo bonito La comida Todo muy bonito Se acabó Al siguiente día Se hizo una convivencia Pero no me invitaron Entonces un grupo Pensó que me invitó El otro Y el otro grupo Pensó que el otro Y yo quedé esperando Quien me invitaba Me quedé haciendo Cara de meme Con Montes A ver a quien nos convidaba Y luego dije Yo ni salgo El diablo El diablo de volada De volada Se fue hacia un lado Mío Y tú ni sales Tú Ni sales Y ahora que saliste Ni te convidaron Fíjate Ni te invitaron Elisa Uy son tus amigas Son tus super amigas Elisa Híjole No Eso sí estuvo feo Y ahí Ahí me estaba Ya sabes quién Ya sabes quién No hombre Me levanté Y dije Oye ya Ya tuvo Ya me agarraste Aquí de tu costal Es que Es como dice Rocio Uno se deja Hasta que Ya traes el gacá Y el cuello Bien En el nombre De Jesús Pero me eché Mi buena Y Raúl Que él me decía Y yo le contestaba Y De esas que se viene ¿Verdad? En el nombre De Jesús No me ministras más Ellas son mis hermanas Mis amigas Y yo las amo Y se rompe Toda estrategia Que el enemigo Quiera poner En el nombre De Jesús Bueno Ya pasó Y pero sabes También hay que Me ayuda mucho Hablarlo Yo todo digo Entonces Hermana Cuando ve algo Dígame No te preocupes Te voy a decir O sea Si yo veo algo Que no está bien Te voy a decir A fuerza O sea No me voy a aguantar Entonces Eso es lo que Te va a ayudar A ti Habla 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 lo que No te gusta Si viene el viejo Y tú te enojas Porque agarra el pan Así Como mi esposo Que viene Y agarra el pan Así cuando va A la tiendita Amor Mira Y a ellos Ya nunca más Vuelve a pasar Pero si tú No dices Que vergüenza Que vergüenza Ya no vuelvo A venir con este viejo Al mandado Me hace pasar vergüenza Saque con todas Nadie los pela Con todas las personas Ya me vieron Que traía el pan Comiendo Dile Yo hasta que le dije Porque él agarra el pan Y le mordía Y yo A mí nunca me enseñaron Tomarle la coca Pagas la coca Te tomas tu coca O a ver Levante la mano Que le enseñaron Así a lo mejor A mí me enseñaron Al revés Levante la mano Lo que les enseñaron Que primero hay que pagar Ya ve No estamos tan Así Bueno No No a todos Entonces Esas cosas Se hablan Se dicen En el matrimonio Con los hijos Con la vecina Si viene una hermana Que por ahí anda Dice Gordis ¿Cómo estás? Hola Gordis Ay Gordis Y yo No me diga Gordis Hermana Por favor Dígame Si quiere Princesa del Señor La guerrerota De Cristo Mi hermana O algo bonito Pero no me ponga Gordis Está viendo La tempestad Los Inca Y ya la hermana Ay es que es de cariño De cariño Ay que cariñosa Entonces Esas cosas Caen mal Pero Háblalo Díselo Sin sarcasmo Sin doble sentido Sin faltarle la moral Con amor Mi amor Mi amor De mi vida Dos puntos Ya comiste Si Ay que bueno Por favor Por favor Última vez Que andas agarrando El pan Así Porque a mi me avergüenza Mira mi amor Es que mira Estas pinzas Son para que agarres El pan Lo pones en la bolsa Y ya cuando Lo pagamos No lo comemos Ah mira Fíjate Ah Ah Y yo Esas cosas Tú las tienes que hablar Igual con tus hermanas Si o no A veces tu hermana Hace cosas que te caen gordas Miren Yo estoy 100% segura Que nadie te quiere Pero es que son cosas Que uno no se fija Por eso tienes que ser Dile Eh ven ¿Qué pasó? ¿Por qué Me dijiste así? Me andabas diciendo Que tenía Ay no Es que tengo Miren Para contar Días enteros Pero me quedo callada Entonces Ustedes así Díganles A ellas claras Mana No estoy embarazada Ni tengo nueve meses Ni me estoy aliviando Gracias Oigan Otra vez me dijo Una que si Amero me aliviaba Dije Que parezca de dos Tres meses No lo sé Pero de nueve No Oyes no Dije Ay hermana En serio eh Mire No hombre Pero mira No me ande diciendo No estoy embarazada No Pues es que Ya después de los 40 Y ya no sabía Que decirle yo Pero pues bueno Usa tus palabras Como les decimos A los niños Usa tus palabras Díselo Díselo Como tú piensas Dile Espíritu Santo Dame palabras Para decirle Y miren Les voy a pasar Un tip muy importante Todos los días Ora Padre Dame gracia Delante de mis autoridades Y de toda la gente Que me rodea Yo eso oro Todos los días Y lo oro Con mis hijas Les digo Padre Dame gracia Delante de todas las personas La gente que me rodea Y de mis autoridades En el nombre de Jesús Todos los días Y el Espíritu Santo Te va a revelar Él me habla Y me dice Y yo Escucha la voz Del Espíritu Santo Y Él te va a dar El discernimiento Cómo decir las cosas Cómo Él te dice todo Miren Y se andaba ahí Haciendo algo Me puse las manos aquí Y el Espíritu Santo Me dijo Lávate las manos Ay sí Escucha la voz de Dios Hasta esas cosas Pequeñitas El Espíritu Santo Está listo Y dispuesto Para hablarte Para redarguirte Para ayudarte Para levantarte Cuando estás cansada Está listo Y dispuesto Aquí estoy Mi hija ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? Y tú Padre Ayúdame Señor Mira a mi esposo Véngase mi niña Aquí está Véngase A ver ¿Qué pasó? Y ahora sí Otra vez Usa Tus palabras Di con palabras Padre Es que mira Mi esposo Mi niña Mi hijito Mi hijo Y ahora sí llora Tírate de panza Rueda En otro lado Maromas como Conchita Que se echa unas maromas Todo Pero primero Usa tus palabras Comunícate con Dios Comunícate con tus hermanas Comunícate con tu esposo Ellos no hacen todo Para molestarte No Es el enemigo Usa estrategia Para debilitarte ¿Y sabes por qué? Porque quiere robar tu bendición Él nada más está haciendo Una estrategia Para dividirte Para quitarte del cuerpo de Cristo Para arrancarte de esta familia Y que te quemes Pero no se le va a hacer Porque tú eres una vencedora Tú eres una guerrerota Tú eres una sierva de Dios Todos los días Levántate Yo soy una sierva de Dios Yo soy una guerrera de Cristo Yo todo lo puedo en Cristo Que me fortalece Cuando venga y le hablo Tú no puedes nada Estás muy equivocado Chiquito conmigo No Váyase Fuera Fuera Y fuera A poner gorro a otro lado Porque miren Yo lo he aprendido Con muchos años A mí me ministraba El de depresión ¿Se acuerdan que les platiqué? Llega un punto Que ya tengo muchos años Que no me molesta con ese Porque dicen Ah voy y me retacha de volar Lo devuelvo Por donde vino caminando Entonces Busca estrategia Habla las cosas Ora Declara la palabra Y cuando hay algo Que no te gusta Dilo con claridad Sin sarcasmo Y sin pleito No es a llegar así Y mañana Elisa Córrele Se armó aquí El pleitazo Con las hermanas No Usa palabras tranquilas Sin lastimar Sin ofender Lo que queremos es Que nos unamos En la unidad Está la gloria En la unidad Está la conquista En la unidad En la unidad Está la fuerza En la unidad Está el fluir De Dios Sin unidad No hay victoria Si está unido El ministerio Nada Pero nada Pero nada Lo puede parar De veras Yo lo he visto Por muchos años Yo tengo De cristiana De mentiritas Pues toda la vida 42 años Y de verdad 27 Que yo tuve Un encuentro Con el poder de Dios 27 años Y siempre he visto Este mismo proceder Del enemigo Llega Las ofende Por una situación Que a la mejor Ni era así Ni fue así Ni nada Y se las quiere llevar Porque sabe Que allá afuera Te despedaza Pero no le creas Al diablo Resiste Agárrate Defiéndete Ponte como una Así como cuando Eh que onda Las otras Las contra aquellos Así pero contra el enemigo Porque le decía Ay que miedo Que se levante Esa mujer guerrerota Esa victoriosa Esa mujer Que no le tiene miedo A nada Y sabes por qué Tú no le tienes miedo A nada Te voy Que bueno Que me preguntaste Te voy ¿Sabes por qué? Porque el poderoso De Israel Está contigo Tú no estás sola Tú has pensado Yo estoy sola Pero dice el Señor Con amor eterno Te he amado Y he estado contigo En cada paso Que has dado Tú Volteaste tu espalda De mí Tú la volteaste De mí Me dijo Dios Dijo Diles eso Yo nunca las he dejado Nunca las he desamparado Ustedes voltearon Su espalda De mi presencia Veía como La fuente De la salvación Un río Un fluir De Dios Estaba tapado Lo veía bloqueado O sea Señor ¿Qué es eso? Señor Revelame Padre Es donde se ha detenido El fluir De Dios Porque no han buscado Mi presencia Perdona Las cosas Que a la verdad No valen la pena No vale la pena Perder tu salvación Porque la hermana No te saludó O sí No Tenemos que unirnos Estamos en los últimos tiempos Y ustedes lo saben Y yo lo sé Ven todas las señales Están dadas El Padre Viene por nosotros Más Que nunca Tenemos que estar unidas Amén Vamos a pelearle A ese demonio Vamos a resistirlo Y en el nombre De Jesús Que salga vencido Porque fíjense Yo lo he podido vencer Por todos estos años Yo soy amiga De todas Yo las ayudé Y todas Son mis amigas Porque yo trato De mantener Esa unidad Y yo sé Que tú también Lo puedes lograr Pero no en tus fuerzas Va a ser el Espíritu De Dios Acuérdate Si tú dices Es que como que Yo le caigo mal A la gente Bueno Padre Derrama tu sabiduría Derrama tu gracia Y tu favor Que yo tenga Tu gracia Sobre mi vida No la gracia de Elisa Porque la gracia de Elisa No trae nada La gracia de Él Si Tú dile cada día Señor Yo no puedo Señor Tú sabes Tú me conoces Tú Señor Tú eres el único Que puedes hacer esto Porque yo sé Que ustedes Alman las almas Si no nos tuvieran allá Yo sé que aman la gente Yo lo sé Solo el proceso Al llegar a ayudar A esas personas A rescatar Lo que se había perdido Sacar a esos niñitos A esas mujeres Ese es nuestro Morir a nuestro yo Para que otro Se levante Amén Entonces Pues gracias a Dios Por la oportunidad Que nos da de estar aquí Tenemos que perdonar Y soltar Tenemos que soltar todo Si hay alguien Que te lastimó Alguien te dijo Una palabra Que dijiste Es que me dijo Cualquier cosa Dile Padre Recuérdame Que me dijo Y perdonas Amén Vamos a cerrar Nuestros cuadernos Por favor Vamos a cerrar Nuestros cuadernos Nuestras Biblias Y vamos a poner Ahí todo en su lugar Y nos ponemos De pie Por favor Ahora sí Olvida todo No te acuerdes Quién está a un lado Quién está en el otro Cierra tus ojos Ahí donde estás Precioso amado De mi alma Precioso amado De mi alma Precioso Jesús Mi amado Mi precioso Te amamos Rey Vamos a hacer Una oración De fe Cierra ahí tus ojos Vas a decir Padre En el nombre De Jesús Yo te recibo En mi corazón Como mi Señor Y mi Salvador Me arrepiento De todo lo que he dicho Y lo que he hecho Me desato Y me libero En el nombre de Jesús Yo decido Voluntariamente Perdonar A todas las personas Que me han hecho daño En el nombre de Jesús Declaro con mi boca Y lo creo En mi corazón En el nombre De Jesús Amén Ahora yo voy a orar Por ti Para que el Espíritu Santo Te revele Quiénes son esas personas Padre En el nombre de Jesús Revelale Padre Quiénes son esas personas Que ya sienten En su corazón Padre Para que tú vengas Y las sanes Padre Restáuralas Señor Restáuralas Si ya te acordaste Di yo perdono Y di el nombre De la persona Que te lastimó Vamos Haz un esfuerzo Yo sé Que a lo mejor Piensas que no merece El perdón Pero sabes Que tú eres Más valiosa Que eso Tú vales Mucho más Que ese perdón Solo declara Yo perdono Y di el nombre De la persona Y yo la perdono Yo lo bendigo Yo lo suelto De mi corazón Yo me desato Y lo perdono Todo lo que me dijo Lo que me hizo Que me lastimó Mi corazón Vamos Declaralo Yo perdono Esa persona Que me hizo daño Que dijo palabras Que me ofendieron Mi alma Yo la perdono En el nombre De Jesús Me declaro libre Por el poder De la sangre Preciosa de Cristo En el nombre De Jesús Ahora si está Por aquí Esa persona Ve pídele perdón Si está aquí Cerquita Cerquita de ti Ve pídele perdón Dile perdóname Hermana Y si no está aquí Ay ya Dios Lo hace Dile perdóname Y queremos Estar en paz Queremos estar Perdonadas Queremos estar Salir de aquí Renovadas Reconcilia Esa relación Esa relación Que el enemigo Quiso romper En el nombre De Jesús Padre Declaro Que se une Estas relaciones Que se rompe Toda estrategia Del diablo En el nombre De Jesús En el nombre De Jesús Padre En el nombre De Jesús Aleluya 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 En el nombre De Jesús Soltamos Todo lo que El enemigo Había querido Hacer Me declaro Libre Por el poder De la sangre De Cristo En el nombre De Jesús En el nombre De Jesús Aleluya 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 Vamos Vamos a agarrarle Vamos a agarrarle la mano Al lado Por favor Vamos a orar Por tu hermana Que tienes a un lado Por favor Dale la mano Toda tu hermana Que tienes a un lado Y vamos a declarar Que se rompe Toda estrategia Del diablo Todo espíritu Que había querido Venir a dividir El cuerpo De Cristo Están listas Vamos a orar Vamos a orar Padre En el nombre Que es sobre todo Nombre Bendice a tu hermana Que tienes a un lado También Padre Yo bendigo A mis hermanas Que están aquí Representadas Padre Llénalas de ti Papá Rompe Padre Toda estrategia Del diablo Toda palabra Que se levantó En su contra En el nombre De Jesús Todo lo que el diablo Había querido hacer En el cuerpo De Cristo Es cancelado En el ministerio Cristo vive En el nombre De Jesús Declaro la unión De Cristo Declaro el fluir De Dios Declaro que se cancela Toda palabra Que se haya levantado En nuestra contra Declaro que cae A tierra seca Y no produce fruto Todo lo que habían Declarado Para este ministerio Yo declaro Que nos unimos En amor Yo declaro Que nos unimos En fuerza Yo declaro Que nos unimos De la presencia Tuya Bendecimos A Debbie A Sarita A Rosy Al pastor Y declaramos Que en el nombre De Jesús Nos vas a unir Más que nunca Señor Únenos Padre Únenos Únenos Señor Como familia Bendecimos A nuestro pastor Al cuerpo Al cuerpo Al cuerpo de Cristo A su familia En el nombre En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Una unción A mi hermana Que tengo al lado En el nombre de Jesús Amén Cristo Ya la pueden soltar Ahora si levanten Sus manos Por favor Gracias Gracias Cristo Gracias 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 Padre Por tu amor Gracias Padre En el nombre de Jesús Llénanos De ti Papá Vamos Lléname Papá Lléname Padre Yo quiero estar Llena De ti Papá Gracias Llénanos Señor Gracias 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 Padre Gracias Por salvarnos Padre Gracias Cristo Gracias Gracias Dile gracias al Padre porque nos amó Cuando nadie nos amó y nos dio otra Oportunidad de vida cuando pensaste que Tu fin era la muerte, Él te levantó y te Amó y te escogió, nos escogió de lo más Mil, de donde no había nada para hacer Algo glorioso de tu vida, entiéndelo por Favor Te sacó, te liberó y ahora te puso para Ayudar a las personas que lo necesitan Vamos a escuchar este audio por favor Mirar cuan bueno y agradable es habitar Todas las hermanas juntas en armonía Padre en el nombre de Jesús Padre en el nombre de Jesús Aunque se venga lo que se venga Padre Estamos juntas Padre y te amamos Señor Se venga lo que se venga dile se venga lo Que se venga yo te amo Señor yo voy a Estar para amarte para servirte para Adorarte Señor Dile yo te amo Señor yo te necesito yo te amo yo te Voy a servir Padre yo quiero estar ahí para Ayudar en todo Padre porque yo estoy Agradecida contigo gracias por amarme Padre Cuando nadie me amó 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 No temeré porque tú estás conmigo Y me ayudarás Con tu diestra me sostendrás No temeré No, si tú estás conmigo No temeremos Señor porque tú estás con nosotros Me levantarás Mi pasado ha quedado atrás Sé bien en quien le he creído Tú me libras de toda aflicción Él es tu amor Él es tu amor Sé bien que tú estás conmigo Vamos, Rey Tú me libras de toda aflicción Él es tu amor Él es tu amor Mi victoria se encuentra en ti Gracias a Cristo que vive en mí Fuerte seré Yo venceré Si tú estás conmigo Soy amada, protegida, perdonada Por tu amor yo fuerte seré Soy sanada, transformada, liberada Mi victoria segura está Soy amada, protegida, perdonada En tu amor yo fuerte seré Soy sanada, transformada, liberada Mi victoria segura está Mi victoria segura está Te amamos, papá Mi victoria se encuentra en ti Gracias a Cristo que vive en mí Gracias a Cristo que vive en mí Fuerte seré Yo venceré Si tú estás conmigo Fuerte seré Fuerte seré Yo venceré Si tú estás conmigo Voy a orar por ustedes Que hermosa canción Dice fuerte seré Si tú estás conmigo Levanta tus manos por favor Padre en el nombre de Jesús Yo bendigo a mis hermanas Las cubro con tu sangre preciosa Declaro que ellas son tus siervas Ellas son tus ungidas Y en el nombre de Jesús Renueva sus fuerzas cada día Padre En el nombre de Jesús Se rompe toda palabra Que se ha levantado en su contra Y declaro que son unas guerreras tuyas Que te van a amar Y te van a servir por toda la vida Declaro que en el nombre de Jesús Unidas somos más fuertes Y que en el nombre de Jesús Vamos a vencer Bendigo sus familias Bendigo sus casas Y declaro la unión Como nunca antes Y declaro la llenura tuya Padre Eso que me mostraste Señor Llena Padre Llena Padre Quita Padre Todo lo que esté ahí Y declaramos los ríos De agua viva En el nombre de Jesús Dile yo te amo Vamos dile Nunca lo has hecho Este es su momento Cierra los ojos No me vean a mí Dile a Él Yo te amo Estoy bien enamorada de ti Enamorada de ti Dile una palabra de amor Dile yo te voy a servir Yo te voy a amar Te entrego mi vida Y todo lo que soy Porque te amo Te voy a obedecer Cada día de mi vida En el nombre de Jesús Amén Las amamos Continuamos Dile yo Pati Mam Dile yo Dile yo Dile yo